Hola amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Gogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, vamos a comenzar una serie de vídeos algo pequeños pero de apertura y teoría actual. En esta ocasión vamos a comenzar con la defensa siciliana variante Naidor donde las blancas juegan en su sexto movimiento al fit de tres. La variante Naidor mantiene en su lugar como uno de los sistemas de aperturas de la élite e igualmente de aficionado. Las blancas, sino también porque se sienten cómodos y confortables con las posiciones resultantes que, dicho de paso, aunque es un esquema bastante agresivo, tiene mucho corte posicional. Las blancas contra la Naidor han intentado muchos métodos para tratar de refutarla, cosa que no será posible. Y si bien en algunos casos han tenido éxito, en otras no. Y el éxito se debe más bien a las sorpresas. En este caso, de la variante alfil de tres que estudiaremos en este vídeo, mostraremos algunas líneas principales de alfil de tres para que los jugadores de Naidor no sean sorprendidos, o de lo contrario también, para el jugador del blanco logre sorprender a su adversario. Pero vamos allá a esta posición que surge después de E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6 y alfil D3. Para un jugador aficionado, esto es una normal jugada de desarrollo, pero para un jugador entrenado, ya de la élite, un aficionado a nivel de maestro para arriba, o de 2.300 para arriba, es un movimiento poco inusual. Esto se debe a que entre los top, entre los jugadores top, no había sido empleado con mucha regularidad. En 1988 se empleó en un torneo en Vilnius, un torneo de maestros en Vilnius, y más tarde comenzó a ser usada ocasionalmente por el supergran maestro inglés Michael Adams. Y con posterioridad, también fue puesto en la práctica por Karhaki, Paravian, Nakamura, Neponiachi, entre otros. Aquí nos dedicaremos al avance que surge con la jugada E5. Pero vamos a ver un pequeño trayecto de esta variante en Riches que expongo a continuación. Como les decía, esta posición de alfil D3 se jugó en Riches en muchas oportunidades. Y las negras en 61.962 partidas, como ustedes pueden ver ahí, esto es por la parte de los aficionados, no de los maestros, no de los maestros, no de la base de datos de maestros, de grandes maestros. Se jugó en esta posición E5, que es el material que estamos estudiando y que vamos a continuar en este vídeo. Igualmente, podemos observar que la otra línea que se ha jugado más es, en este momento, el avance E6, el cual conlleva a una serie de respuestas por parte de las blancas. Este tipo de estructura, con E6, puede conducir a posiciones de cheveningen, por transposición también pueden aparecer en la naido. Así que, la otra continuación, también empleada, es la línea caballo C6, que aparece en una posición importante de desarrollo. Y, las mejores respuestas de los aficionados de Riches, con el o hasta bastante alto, tenemos que intercambiar los caballos en C6. Pero nosotros no nos vamos a referir en este trabajo a estas líneas, así como tampoco a la que conduce a una especie de dragondolf, dragón y neidolf, en este tipo de posiciones. Pero lo reseño para que vean que los aficionados también se han enfrentado a esta línea novedosa que se ha jugado contra la naido, para tratar de paliar los efectos teóricos de la naido. Así mismo, en quinta posición aparece el avance B5. Pero esto ya parece bastante bueno y ventajoso para las blancas. Quienes ustedes pueden ver ahí, los tipos de respuestas que pueden ofrecer contra este avance. Y A3 es lo que más se ha jugado. Sin embargo, como pueden ver, A4 es el de mayor por ciento. Aunque fue el menos jugado. Así que vayamos o continuemos con nuestra partida con la variante E5, que es el tema principal de nuestro vídeo. Ahí en el recuadro que está debajo, pueden observar que contra ellos los aficionados jugaron más veces caballo F3. Dando entre ellos un resultado, un porcentaje de éxito menor que caballo B3. Así como caballo DE2 sí le ha dado un buen porcentaje, un mayor porcentaje. distinto a lo que vamos a continuar en el vídeo principal, en lo principal que estamos estudiando. Así que esta línea la pueden también practicar y como la han practicado muchos aficionados del iChess. Pero continuamos con nuestro iChess base. Una vez visto ya lo que habíamos estudiado en iChess, continuemos con este fragmento de vídeo. E5 es uno de los más dinámicos movimientos en este momento. Contra él, las blancas tienen dos retiradas. Bueno, tienen más retiradas posibles, pero las mejores son las siguientes. Aquí, caballo F5 es la línea principal que vamos a ver en este vídeo. El blanco pretende apoderarse de la pareja de alfiles, porque ahora el negro prácticamente debe cambiar ese caballo. Pero veamos otras posibilidades de esta posición. Aquí se ha jugado caballo DE2, que es la línea más importante. La idea es llevar el caballo G3 en sentido general para utilizarlo en el ataque al flanco del rey. Sobre todo para intentar en un futuro llevar el caballo H5, cambiarlo por el DF6 y apoderarse definitivamente de la casilla D5 con el caballo del ala de dama. También en algunas oportunidades, las blancas pueden jugar su peón a F4. Veamos una posible continuación. Lo normal para las negras aquí es alfil E7, enroque y ahora alfil E6. El negro, si desea evitar el próximo movimiento F4 del blanco, debe realizar primero el enroque corto. Para entonces, después de la jugada caballo G3, realizar el desarrollo alfil E6. Entonces ya el alfil está custodiando la casilla D5 y las blancas no tienen o el avance F4 es menos efectivo que en la línea con alfil E6. Donde el blanco puede jugar también en este momento caballo G3. O de lo contrario, otra idea es para contrarrestar el desarrollo alfil E6 con F4. Que es el intento más directo contra el desarrollo rápido del alfil E6 sin el enroque corto. Así que, después de caballo G3, las negras tienen aquí dos oportunidades principales. Una caballo C6, que viene siendo como la mejor línea para evitar o escabullirse de la variante que puede surgir con el enroque corto. Donde el blanco puede entonces aprovechar este detalle con caballo D5. Y después de alfil por D5, E5 con la idea de jugar C4 manteniendo una mayoría de peones en el ala de dama de 4 contra 3. O de lo contrario, si el negro no quiere hacer eso y capturar en D5 con el fin de evitar esa mayoría y quitar a las blancas la pareja de alfile. Seguiría en ese caso, después de caballo por D5, alfil por H7, jaque, rey por H7 y dama por D5. Pero el blanco aquí queda con buen juego. Un dominio de las casillas blancas y posible presión sobre el peón de D6 en un futuro. Ellas también estarían amenazando en este momento una jugada como caballo F5. Y si las negras lo evitasen con el avance del peón, por ejemplo, a G6 o la dama a C8 poniendo control sobre esa casilla, entonces el blanco podría jugar el avance F4. Regresando a la línea caballo C6 como la mejor posibilidad, las negras aquí están como a la espera. Y pueden existir otras continuaciones o varias continuaciones por parte de las blancas. Vayamos ahora a la línea caballo B3. Después de E5 se puede considerar como jugable, pero está más alejada de la idea de alfil D3, que es llevar el caballo al ala del rey para el ataque. Igualmente, en esta posición, como vimos en la parte de Lee Chess, las blancas en aquella oportunidad jugaron caballo F3 como otra alternativa. Pero esta en realidad es interesante, pero no es tan efectiva como cuando se juega el alfil A2 o el alfil está en F1 con la posibilidad de llevarlo a C4. Además, esto facilitaría en algunas oportunidades la clavada del caballo. Además, pienso, en sentido general, que el caballo en F3 no está bien situado. Por lo tanto, ¿por qué no está bien situado? Bueno, aclaro porque también limita la movilidad del peón de F2, que es un baluarte para el ataque de las blancas. Regresando a caballo F5, sigue alfil por F5. Si las negras no quieren deshacerse de su pareja de alfiles, entonces tendrían que jugar G6, pero esto facilitaría el molesto caballo H6. Sin tener en cuenta o también teniendo en cuenta que las blancas pueden llevar su caballo a E3 poniendo otro control sobre la casilla D5. Serían ya los dos caballos más el peón y a ellos se podría sumar en un futuro el alfil reubicándolo en la diagonal de A2 a G8. Continuando con el cambio alfil por F5, sigue E por F5, D5. A cambio de la pareja de alfiles, las blancas concedieron a su adversario el establecimiento de dos peones en el centro. Seguiría, os vi, en esta línea que estamos analizando, alfil G5, alfil B4, en roque corto y caballo C6. Esto en realidad es una novedad. Anteriormente se había jugado el cambio alfil por C3, pero regresando a caballo C6. Quiero plantear que hasta aquí es nuestra reseña teórica de esta variante en el sexto movimiento, alfil D3, que está lejos de ser una refutación de la gran defensa en la siciliana variante Naidol, pero que debe tenerse en cuenta dado el resultado favorable al blanco que muestro en las partidas complementarias que pueden buscar en mi blog llamado también ajedrez con Boudi y el enlace lo van a encontrar debajo del vídeo, en la descripción del vídeo. Ya una vez que se ubiquen en el blog, en el menú, en partidas semiabiertas, usted podrá encontrar esta variante de la Naidol, así como otras variantes que he ido poniendo allí de otro vídeo. Espero que este resumen teórico, que es el primero, le sea de utilidad para su estudio de esta variante y la comprensión de la misma. Sin más, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudi. ¡Chau!